O sea que por ser un trabajador honrado, uno ya es un gato. No entendí esa parte, pero siento yo que todo trabajo es honrado, mi gente. Aquí ya la muchacha se está metiendo con todos los que tenemos patrón, con todos los que tenemos un jefe inmediato. Siento yo que el tener un jefe inmediato no nos hace gatos. Eso sí quiero aclararle a toda la gente que tenemos usualmente un patrón. Porque yo sé que muchos de ustedes tienen patrón, muchos de ustedes trabajan, muchos de ustedes tienen un jefe inmediato. Y eso no nos convierte en gatos. Yo tristemente vi su video donde me dice para la gatita. Yo sinceramente, mi gente, siento que todos los que trabajamos y tenemos un patrón no nos vuelven un gato, no nos vuelven gatos. Al contrario, es un trabajo honrado. El que tenemos nosotros es un trabajo honrado. El que tiene ella, pues sí, tristemente, pues vende. Se vende muy barata en ese rollo de la página. Pero siento yo que ese trabajo que tiene ella no es honrado. Y con todo el amor que te tengo, Tefi, te lo digo de corazón, ese trabajo no es honrado el que tienes. El que yo tengo, sí, porque tengo un patrón. Y el que tiene toda la gente que con ese video le tiraste, porque no solamente me llevó a mí, ¿verdad? No solamente me llevó a mí ese video. Le llevó a mucha gente que tenemos patrón, que tenemos un jefe inmediato. Este video sí nos llevó a todos los que tenemos un patrón. De decirnos gatos, porque siento yo que ya no solamente me lo dices a mí, se lo dices a toda la gente que tiene un jefe inmediato. Lo que sí puedo decir y es lo único que voy a decir en este video. Nosotros o yo sí tengo un trabajo honrado. El tuyo no. El tuyo no es honrado. El vender, eso que vendes barato, eso no es un trabajo honrado. Y te lo digo con todo el amor que te tengo, porque sinceramente me llegó mucho lo que me dijiste, que soy un gato, ¿verdad? Pero yo tengo un trabajo honrado con mucha gente. Y eso me hace sentir bien. A toda la gente que está viéndome y que me va a ver, no se sientan mal por tener un trabajo honrado. A todas las mujeres también que me siguen y a los hombres. No se sientan mal por tener un trabajo honrado donde tengan un patrón. Eso no nos vuelve gatos. Eso sí quiero decirles, eso no nos vuelve gatos. Al contrario, nos vuelve un empleado honrado. Que tenemos respeto hacia nuestro cuerpo, hacia nosotros. Eso nos vuelve a tener patrón. Tristemente ella tiene un trabajo muy raro donde pagan por ver. Pagan por verla. Eso para mí no es un trabajo honrado. Pero sinceramente es triste. Y sí lo digo yo, así abiertamente, porque le tengo un amor muy grande. Pero esto ya no solamente me lo dice a mí, sino se lo dice a toda la gente que tiene un patrón. Solamente voy a decir eso. Y también vi que se burló de mis botas. Que se burló de mis botas porque están rotas. Y yo sé que ella le llega mucho dinero a su página porque mucha gente le paga, yo creo, lo que ella sube ahí. Pero yo estoy ahorrando para comprarme unas botas. De hecho, las llevo para Guatemala. Llevo las mismas botas para Guatemala, para mañana. Y las voy a usar. Obviamente voy a comprar una cola loca ahí en Guatemala para ver si las puedo pegar. Un plancarte me dijo que me iba a ayudar. Pero bueno, mi gente, por ahí dijo que me iba a mandar 5 mil dólares la muchacha. Ojalá y sí lo haga. Porque si no lo hace, yo le voy a decir a ustedes que no me envió nada. Yo sí le voy a decir a la gente si me envía o no el dinero que según ella me va a enviar. Que me va a enviar 5 mil dólares. Que pesos no, que dólares. Vamos a ver si me los manda para comprarme unas botas y para ver que me compro. Pero sí le digo a mi gente trabajadora, no se agüiten. No se agüiten. El que tengamos un jefe inmediato no nos vuelve gatos. El que tengamos unas botas rotas y no podamos comprarlas luego, luego tampoco nos vuelve malos. Al contrario, nos vuelve honrados y somos que somos respetuosos con uno mismo. Yo lo único que le puedo decir a ella, con todo el amor y el cariño que le tuve, que se venda más cara. Es muy barato eso. Así es que nada más es eso. Gracias. Gracias.